¿Qué es lo que usted quiere de mí pues? Lo que usted tiene guardadito mi amor Oiga tan vivo, no Oiga mamacita, le hago una propuesta Oiga mamazota, de algo que tiene usted Es una cosita que a mí me provoca Es una cosita que yo le quiero ver Dígame qué piensa de esa buena propuesta Dígame qué vale o cuánto pide usted Sería capaz de dar todo lo que yo tenga Tan solo por ver lo que usted puede tener Sería capaz de dar todo lo que yo tenga Tan solo por ver lo que usted puede tener Usted se la tapa, la tiene escondidita Usted se la soba, esa preciosa cosita Usted se la cubre, la tiene rosadita Yo quiero tener esa hermosa cosita Usted se la cubre, la tiene rosadita Yo quiero tener esa hermosa joyita Usted se la cubre, la tiene escondidita Usted se la cubre, la tiene escondidita Imagínate amigo Y por plata se lo doy Tiene rosadito, lo tiene rosadito Diga mamacita, o es que a usted le da pena Oiga mamazota, o le da miedo a usted Tranquila mamacita, eso a mí me toca Pero esa cosita la quiero tener Es muy perseguida, lo van a adivinar Lo que están pensando, se han equivocado Es una cosita que ella a diario carga Es un anillito de diamante rosado Es una cosita que ella a diario carga Es un anillito de diamante rosado Usted se la toma, la tiene escondidita Usted se la soba, esa preciosa cosita Usted se la cubre, la tiene rosadita Yo quiero tener, esa hermosa cosita Usted se la cubre, la tiene rosadita Yo quiero tener, esa hermosa joyita Y se lo di baratico